Tengo un rancho allá en Fiorito Sin revoque ni pintura, ni plano de arquitectura Hecho a fuerza de fumón Tiene techo de cartón Con varias chapas de adorno Y en el patio hay un horno Para el chispa de almidón Si me quieren visitar Anoten la dirección Diez cuadras de la estación Como quien va para el hoy Hay una planta de aroma Y estampado en la pared La palabra chamamé Y abajo un acordeón Para entrar en mi ranchito No hay portadas ni cancela El horno es sentinela Ya se guarde en el condón Masa morra y citarro Nos faltará la visita Tate amargo y torta frita Es toda mi invitación Tate amargo y torta frita Música ¡Suscríbete al canal!